Mexicali, ciudad abrazada por el sol. La mejor comunidad china y el lugar del mejor duatlón del norte del país. La salida estará en el bello rancho de dátiles Palmeras RQ. A sólo 5 minutos del aeropuerto, 15 de la zona dorada correrán al lado del canal pavimentado y rodeado de palmeras dátileras. Por sus valles tan queridos, mil veces me fui a pasear, así dice el Cachanía, y ahora correrán y rodarán por el grandioso valle de Mexicali. Se hará la transición y rodarán por la carretera Algodones y después rumbo al ejido Nuevo León y se regresarán al llegar a la carretera de San Luis Río, Colorado. Cali Rose Duatlán es llamada tu nombre. ¿Qué dices? Stop crying.